Muy bien, buenos días. Comenzamos. Muy bien, pues lo primero, buenos días a todos y gracias por la presencia virtual en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Me acompañan en esta presentación la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades y el presidente del CERMI, a quienes quiero agradecerles su presencia hoy aquí. También un especial agradecimiento a la directora general de Función Pública, porque a pesar de todo el trabajo que estamos teniendo en estos intensos meses, este ha sido un tema en el que hemos podido avanzar y además le ha prestado toda la dedicación necesaria. Hoy venimos a poner de manifiesto la firme voluntad de la Junta de Castilla y León para trabajar en una administración pública que sea más competitiva, más moderna y más inclusiva, como demanda nuestra sociedad. Una administración que trabaja por y para las personas de esta comunidad en la que pretendemos que el talento y la excelencia sea lo que prime como garantía en el seno del empleo público. Y además haciéndolo de un modo coordinado, como demuestra en este caso la acción conjunta entre diversas consejerías, lo que motiva aquí la implicación de la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades. Y todo ello además desde propuestas que nacen desde el diálogo con los sectores a quien dirigimos nuestras políticas públicas, en este caso el tercer sector y más concretamente el colectivo de personas con capacidades diversas. Por ello lo primero que quiero es anunciar que desde esta mañana ya está a disposición de todos públicamente un nuevo decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión del puesto de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León. Este trabajo sin duda no habría sido posible sin el esfuerzo permanente de la Dirección de Función Pública y las organizaciones sindicales con las que fruto del consenso y el diálogo seguimos dando pasos firmes por nuestros empleados públicos de Castilla y León. Y por ello también quiero agradecer la implicación de estas organizaciones sindicales. Y por supuesto también ha resultado clave, como decía al inicio de mi intervención, la implicación tanto de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades y del CERMI para poder disponer de un texto que cumpla con las expectativas del sector de la discapacidad. Este decreto, que desde esta mañana ya está en el portal de Gobierno Abierto de la Junta, abre ahora un periodo para poder hacer aportaciones o sugerencias durante los próximos 15 días. Y a continuación me gustaría desgranar algunas de las novedades o cambios que hacen que este nuevo texto sea un sin duda avance efectivo y notorio para el sector de la discapacidad en Castilla y León y en nuestra Administración Pública. En primer lugar, quiero resaltar que recién comenzada la legislatura pudimos detectar una necesidad en la actualización de la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, así como en la norma que regula la cobertura de nuestro personal temporal en la Administración, a la par que también la necesaria actualización de las referencias al Estatuto Básico del Empleado Público y a nuestra propia Ley de Función Pública. Ese decreto, asimismo, debía ponerse al día en lo relacionado con los requisitos complementarios de acreditación que venían exigiéndose a estas personas a los efectos de superar los procesos selectivos y de todo el proceso, ya que al analizar desde el punto de vista práctico los diversos procesos en los que participan vimos algo que había que corregir. Y es que con el decreto anterior y una vez superado el proceso selectivo, establecíamos algunos requerimientos adicionales para acreditar la capacidad para desempeñar una determinada categoría o cuerpo, lo cual marcaba una nueva brecha entre el turno libre y la discapacidad, ya que se cuestionaba tras la superación del proceso la propia capacidad del opositor para desempeñar el trabajo y se le obligaba a saltar una nueva barrera administrativa. Pues bien, a partir de ahora será el propio proceso selectivo el que determine la capacidad de los aspirantes a través de pruebas específicas previstas en la propia convocatoria. Con ello nos alineamos perfectamente con el principio de capacidad que rige el acceso a la función pública y ya no se solicitará un dictamen adicional de compatibilidad tras superar el proceso. Con ello, asimismo, podremos satisfacer el principio de proporcionalidad, puesto que la regulación que esta norma contiene es la imprescindible para poder atender a las exigencias que el derecho al acceso al empleo público requiere. Y además se garantiza el principio de seguridad jurídica, ya que el decreto integrará en un marco normativo estable y coherente, resultando su contenido acorde con toda la regulación que está incluida en el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de Castilla y León. Varias de las novedades que este decreto presenta tienen que ver con la adaptación a la normativa y por ello no me detendré en ellas, pero sí que hay algunas otras novedades que podemos encontrar en este nuevo texto y que modifican de forma notable el objeto del mismo para buscar la mejora de las personas con discapacidad en nuestra administración pública. Las más destacables van en una triple vía. En primer lugar, el anterior decreto preveía prestar una especial atención a personas afectadas por discapacidad en un grado igual o superior al 75%, mientras que ahora reducimos ese porcentaje y pasará a ser del 65%, lo cual beneficiará a todas esas personas que estaban en esa franja entre el 65% y el 75% que ahora quedarán incluidas. En segundo lugar, se contempla en el decreto que las pruebas selectivas sean de igual características y exigencias que las convocatorias ordinarias, y todo ello sin perjuicio de adaptaciones o ajustes razonables en tiempos y medios en el proceso selectivo que puedan proceder en relación con la discapacidad de la persona que pueda presentarse. Y en tercer lugar, el nuevo texto prestará una especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo. Es decir, vamos a contemplar que cuando una persona con discapacidad requiera apoyo personal o material o las dos cosas para su incorporación al puesto de trabajo, la consejería o el organismo al que se encuentre adscrito el puesto se guiará por el protocolo de inclusión sociolaboral que derivará en un plan de incorporación específico, dotándole de los medios, materiales y personales que sean precisos para facilitar su incorporación. En este sentido, y sobre esta última cuestión, quiero recalcar la importancia de la participación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con quien ya la Consejería de Presidencia colaboró en su momento para desarrollar alguna iniciativa que ha merecido reconocimientos nacionales por el desarrollo de buenas prácticas en relación con la adaptación del puesto de trabajo a personas con discapacidad. Como se puede ver, estas son algunas de las novedades que contempla esta modificación del decreto, que, como decía, estará a disposición en el portal de gobierno abierto desde hoy, durante los próximos 15 días, para poder hacer sugerencias y aportaciones. Y a partir de ahí será remitido a las diversas consejerías para el informe, así como los servicios jurídicos. Y, por supuesto, que será debatido en la Mesa General de Negociación de Empleos Públicos, en el Consejo de la Función Pública, finalizando el trámite con el dictamen del Consejo Consultivo y la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, que esperamos se produzca antes de este verano. Quiero recordar, llegados a este punto, que el objetivo estratégico de la Junta en la legislatura es avanzar en la estabilización, la modernización y la mejora de nuestra función pública, objetivo al que se van sumando acciones e hitos que posibilitan su consecución, como el que hoy presentamos. Y que es, además, impensable avanzar en la Administración de Castilla y León, sin contar con todo el talento del que disponemos en nuestra comunidad. Por ello, con este nuevo decreto de acceso al empleo público de las personas con discapacidad, buscamos retener y atraer talento para que esta Administración siga siendo una seña de identidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad y ampliamente acreditados. Y es por ello que no podemos renunciar en ningún caso a dotarnos de ese talento en el colectivo de las personas con discapacidad, que están demostrando ser un auténtico valor añadido para la Junta con una capacidad de trabajo y resultados más que satisfactorios. Y por ello avanzamos de modo decidido en varios aspectos fundamentales. Primero, reduciendo y simplificando los trámites para que las personas con discapacidad puedan acceder a nuestra función pública. También aumentando el porcentaje de personas con discapacidad que van a poder acceder a nuestro empleo público. Adaptando, en tercer lugar, los procesos selectivos en condiciones de igualdad para que la capacidad de cada persona sea valorada de modo objetivo. Y, por último, mejorando la incorporación y acompañamiento de aquellas personas con discapacidad una vez que acceden a la función pública para que este proceso se haga con total naturalidad. Y termino ya indicando que, a pesar de las difíciles circunstancias, seguimos dando pasos por una Administración mejor y tratamos de cumplir con ese objetivo. Hace ahora un año, lo recordará Juan, tuve la oportunidad de reunirme con representantes de CERMI, Castilla y León y en esa ocasión les trasladé que para este Gobierno es un eje prioritario la búsqueda de la inclusión y la generación de oportunidades para todos los castellanos y leoneses y nos comprometimos a avanzar en esta línea. Con el Decreto de Acceso al Empleo Público para Personas con Discapacidad creo que vamos dando importantes pasos en este compromiso. Solo me queda, antes de ceder la palabra, a la consejera y al presidente del CERMI y después quedar a su disposición dar las gracias a quienes me acompañan en esta comparecencia por su inestimable colaboración, porque sin su concurrencia no hubiera sido posible alcanzar los objetivos que nos planteábamos inicialmente y, por supuesto, de nuevo poner en valor y agradecer el enorme esfuerzo hecho por la Dirección General de Función Pública para que esta iniciativa, en la que empezamos a trabajar hace un año, pueda ser una realidad en pocos meses, una vez se superen todos los trámites administrativos. Consejera. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, Juan, presidente de CERMI, que hoy está también aquí. La verdad es que, yo lo he dicho siempre, este Gobierno tiene un compromiso personal con las personas más vulnerables de Castilla y León, especialmente con él, con todos los ciudadanos, pero especialmente con las personas más vulnerables, en este caso con las personas con discapacidad. Hablamos que el 7,4% de la población de Castilla y León, alrededor de 178.000 personas en Castilla y León sufren alguna discapacidad. El 57% es una discapacidad física, 102.000 personas. El 17% mental, 30.000. El 11%, una discapacidad intelectual, aproximadamente 20.000. Y el 7,5% visual y 7,5% auditiva. Por eso, el decreto que hoy se trae aquí, que hoy ha explicado el consejero de Presidencia, fruto de la colaboración entre las distintas consejerías, entre todo el Gobierno de la Junta de Castilla y León y fruto de esa interlocución permanente y de esa colaboración constante con el tercer sector, es avanzar un paso más en los derechos y en las necesidades de estas personas con discapacidad. Uno de los objetivos, como no puede ser de otra manera, es el empleo, tanto el empleo público como el empleo privado. Desde la Consejería, por ponerles algún ejemplo, este año se destinan 7,6 millones de euros a los itinerarios de inserción sociolaboral. Son 3 millones de euros, un 65% más de lo que se destinó en el presupuesto del año pasado, lo que ha facilitado que participen en esos itinerarios alrededor de 4.000 personas. Destacar que 133 de esas personas han encontrado trabajo en la Administración Pública. Pero además de la apuesta por el empleo en el lado privado, es también la apuesta por el empleo en el lado público, que es donde se marca hoy este decreto, el trabajo que se lleva realizando durante este año. No es lo único. En Castilla y León hay una reserva de plaza para personas con discapacidad del 10%, cuando el Estatuto Básico del Empleado Público establece el 7%. Se desarrollan otra serie de programas experimentales para puestos no fijos, no permanentes, en colaboración con el CERMI, en colaboración con el tercer sector. Y se enmarca también la experiencia piloto que indicaba anteriormente el consejero, el concurso público específico para personas con discapacidad que se sacó en el año 2017. Fuimos la primera comunidad de España en que se sacó un concurso de estas características, en que se realizó una oferta de empleo público destinadas a personas con discapacidad intelectual, que se incorporaron en mayo del 2018. Fueron cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, que se incorporaron en los centros de la gerencia de servicios sociales. Cuatro en los camps, en Zamora, Valladolid, Valencia y Burgos, y uno en la gerencia territorial de Salamanca. Durante estos dos años se ha hecho la valoración de la adaptación de estas personas a esos puestos de trabajo y es importante señalar que, más allá de la propia oferta de empleo público, resultó un éxito la experiencia también por el protocolo que se elaboró en coordinación con el tercer sector para que estas personas se pudieran integrar. Un protocolo que tenía cinco fases. La primera era de preparación con actuaciones de formación y sensibilización. La segunda consistía en un análisis de las tareas del puesto, realizando, por ejemplo, fichas de lectura fácil para que estas personas pudieran atenderlas. Un proceso de acogida dentro del propio centro que prestara el apoyo y el entrenamiento necesario a estas personas, el seguimiento de las mismas y, por último, se llevan a cabo apoyos más allá que el propio trabajo con medidas complementarias para el desarrollo de una vida independiente de estas personas. Es muy importante señalar que dos de estas personas han concursado y han cambiado dentro de los procesos ordinarios de puestos de trabajo, adaptándose a su propio proyecto de vida y a sus propias necesidades, con lo cual la satisfacción de los resultados de este programa es total. Esto es lo que nos tiene que hacer seguir avanzando, seguir innovando, seguir incorporando nuevas propuestas. Detallaba antes el consejero de la Presidencia las principales modificaciones del decreto que hoy se publica en Gobierno Abierto. Una de ellas también importante es incorporar dentro de esas personas con discapacidad que tienen más dificultad para acceder a empleos a las personas con salud mental, por ejemplo, con discapacidad, con salud mental, se incorporan también a esa normativa y este es el compromiso de esta consejería, de la Consejería de Presidencia, del Gobierno, el seguir avanzando, el seguir buscando nuevas iniciativas y seguir enfrentándonos a nuevos retos que faciliten la vida a las personas con discapacidad. Siempre, como no puede ser de otra manera, con el acompañamiento, con el consejo, con el asesoramiento del tercer sector, del CERMI, de Juan, en este caso, que son los que realmente conocen sus necesidades. Es importante el decir, me lo habrán oído decir muchas veces, tenemos que ser capaces de dar respuesta a lo que las personas con discapacidad en este caso necesitan, a lo que ellas quieren, a lo que ellas de verdad demandan y no a lo que nosotros pensamos que pueden necesitar, que pueden querer y que pueden demandar. Ese es el compromiso de este Gobierno y esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Muy bien, Juan, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, consejeros de Presidencia y Familia, por permitir a CERMI estar presente en este, sin lugar a dudas, un acto importante para nosotros. La verdad es que ambos han desgranado de forma muy acertada lo que, bueno, desde aspectos técnicos de esta modificación del decreto hasta cuestiones mucho más puntuales, ¿no?, de cómo está afectando un poco en el día a día en el ámbito del empleo público de las personas con discapacidad. Luego, desde CERMI nosotros lo que hacemos es, como no puede ser de otra manera, damos la bienvenida a esta modificación de este decreto 83 barra 2008, por el que se regula pues el acceso de las personas con discapacidad al empleo público. Agradecemos, reiteramos nuestro agradecimiento a ambas consejerías, ¿verdad?, consejería de Presidencia, dentro de la consejería de Presidencia muy especialmente también, debemos decirlo porque es justicia, bueno, pues a Paloma en su condición de directora general de Función Pública y, bueno, pues lógicamente la consejería de Familia, que es, como yo siempre digo, como decimos, nuestra consejería de cabecera, ¿verdad?, con la que permanentemente estamos interlocutando. Ambas, como digo, junto con CERMI, pues hemos podido trabajar la propuesta de modificación y agradecemos realmente pues que se nos haya permitido la incorporación de prácticamente todas las propuestas y todas las sugerencias que nosotros hemos realizado, que están basadas en las evidencias, es decir, en lo que nosotros día a día vemos y nos demandan, lógicamente, nuestras organizaciones, nuestras entidades y, por supuesto, las personas con discapacidad. Y yo quiero resaltar que, en nuestra opinión, este también es un ejemplo clarísimo de esta colaboración que tiene el tercer sector con las Administraciones, que en esta comunidad está dando extraordinarios frutos y que no nos cabe la menor duda que los va a seguir dando en el futuro, porque esta es la voluntad de las partes, ¿verdad? Por eso, en este proceso, desde CERMI, pues hemos querido apoyar a la Administración a la hora de dar cumplimiento a esta cuota de reserva en cada convocatoria de empleo público para las personas con discapacidad. Nos satisface, y lo tenemos que decir claramente, nos satisface, como digo, que en el caso de nuestra comunidad esta cuota se sitúa al menos en el 10% de, en fin, de la convocatoria, que estamos, lo ha dicho también antes, quiero que ambos consejeros, pero sobre todo se lo he oído ahora mismo también a la consejera de familia, aproximadamente tres puntos por encima de lo estipulado, ¿verdad? Y que, además, bueno, pues vayamos teniendo cada vez más sensibilidad para aquellas personas con discapacidad que tienen una mayor dificultad, una mayor dificultad para empleabilidad, ¿verdad? Mantenemos, como no puede ser de otra manera, nuestra disposición a seguir en esta colaboración constante, en hacer accesible, por supuesto, su trabajo para nosotros, en fin, que nos brindamos y que lo hacemos gustosamente, en hacer accesible, pues, desde los procesos de inscripción hasta la facilitación de los temarios, ¿verdad?, o la resolución de dudas tan necesarias, ¿no? Por todo ello, como decía, nuestro agradecimiento, bueno, en este caso, pues, desde esta parte, digamos, más técnica, por supuesto, a la consejería de presidencia, pero también manifestar la misma satisfacción a nuestra consejería de familia, con la que trabajamos, antes lo he dicho, de una manera muy directa, procurando hacer valer, pues, a través del empleo, aspectos para nosotros muy fundamentales, ¿no?, tales como puede ser, pues, la autonomía personal o la vida en comunidad, la mejora, pues, de ese nivel de autoestima tan necesario en nuestras personas con discapacidad. Y aquí sabe perfectamente nuestra consejera de familia que el gran reto sigue siendo, pues, el acceso del empleo a las personas con más necesidades de apoyo, claro, y esa promoción interna también tan necesaria, ¿no? Pero valoramos mucho que la comunidad y las administraciones sean estabilmente sensibles a este valor añadido, antes lo ha dicho también alguno de los consejeros, este valor añadido que, sin lugar a dudas, aporta a las personas con discapacidad. El empleo público, no nos cabe la menor duda, lo tenemos todos muy claro, es una posibilidad más importante para el empleo de las personas con discapacidad. Y, bueno, yo creo que si el objetivo último y final de quienes trabajamos en el ámbito de la discapacidad es la inclusión de las personas en la sociedad, no se nos antojan procedimientos mucho mejores que este. Y nada más. Muchísimas gracias y a seguir trabajando, que es lo que toca. Muy bien, gracias, Juan. Pues, abrimos un turno por si hubiera alguna intervención o pregunta. Sí, comenzamos este turno de preguntas con la cadena SER. Allí está Eva Marín. Adelante, Eva, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Yo quería aprovechar la ocasión para preguntarle al presidente de CERMI cómo está evolucionando la pandemia en los diferentes centros de discapacidad que funcionan en Castilla y León, cómo se está un poco atajando y si realmente se ve que hay una incidencia a la baja o al revés, como está ocurriendo en la sociedad, si hay una incidencia a la alta. A la consejera de Familia, en esa misma línea, si ya se está viendo, con el hecho de haber empezado a vacunar en las residencias de mayores, si ya se está viendo que esa incidencia está disminuyendo, la incidencia a la pandemia. Y al consejero de Presidencia el jueves pasado se nos anunciaba que entre las medidas que se van a adoptar está ir al máximo de teletrabajo para los empleados públicos. Hablaba el vicepresidente de que actualmente está en un 50%. ¿Hasta dónde más o menos se puede llegar? Y si la vía es comunicación junta empleado o es el empleado el que tiene que pedir a su autoridad más directa que quiere hacer ese teletrabajo dentro de esa apuesta por el teletrabajo ante la situación de la pandemia. Muchas gracias a los tres. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. Bueno, la pandemia, evidentemente, en nuestro ámbito ha tenido, como no puede ser… Bueno, yo creo que, como en el resto de los ámbitos de la sociedad, ha tenido su incidencia. Muy especialmente en los primeros momentos tuvimos que lamentar, efectivamente, fallecimientos dentro de personas en residencias y, en algunos casos, en domicilios de personas con discapacidad. Pero la verdad es que hemos sido capaces de atajarlo bastante bien. Es decir, en esta coordinación que hemos tenido con Sanidad y, fundamentalmente, con la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, hemos podido hacer zonas de aislamiento, hemos podido crear burbujas, hemos podido coordinar el trabajo con los profesionales, a los que tenemos que agradecer su inestimable colaboración. Han sido, bueno, pues unos colaboradores totalmente necesarios y unos héroes indiscutibles para ayudarnos en este proceso. Y, bueno, pues ahora, efectivamente, yo creo que la consejera lo va a decir. Ya podemos decir que, prácticamente, la totalidad de las residencias de discapacidad han recibido la primera dosis de vacuna. Algunas ya van a recibir la segunda, pues yo creo que a finales de esta semana o primeros de la próxima. Con lo cual, ya empezaremos con ese proceso de inmunidad tan necesario. Luego, bien, en estos momentos, sin bajar absolutamente la guardia para nada, pero estamos relativamente tranquilos. Sí, respecto a la incidencia, lo hemos comentado más veces y lo decía ahora Juan, el presidente de CERMI. La verdad es que, tanto en la segunda ola como en esta tercera ola, la incidencia en los centros residenciales está siendo mucho menor. Sobre todo teniendo en cuenta que la incidencia en la población en general está siendo mucho mayor. En la segunda ola, la incidencia con respecto a la primera era tres veces más. Ahora, si nos fijamos en los datos que se ha dado alguno de estos días pasados, hemos tenido algún día hasta 3.000 positivos, algo más de 3.000 casos positivos. Las residencias se están comportando mucho mejor. Es verdad que hay residencias que tienen casos, que tienen brotes, que una vez vacunadas las personas se detecta un brote. Hemos hecho incidencia siempre y yo creo que es muy importante seguir haciéndolo en la prevención, en la precaución. Las personas mayores, las personas vacunadas, hasta que no se recibe la segunda dosis de la vacuna que se ha empezado a poner la semana pasada, no son inmunes. Por lo tanto, hay que seguir extremando los cuidados, hay que seguir extremando las medidas de prevención. En los centros residenciales estas navidades se implementaron unas medidas especiales, el uso de la mascarilla FPP2, por ejemplo, o la realización de antígenos a los trabajadores por lo menos una vez a la semana, entre cinco y siete días en función de la situación del centro. Todo eso nos ha permitido que las residencias, que los centros residenciales sumado a la vacunación, enfrenten esta tercera ola en mejores condiciones que muchas poblaciones en las que se encuentran. Lo decía la consejera de Sanidad, el 90% de los brotes que está habiendo en esta tercera ola son sociales, son familiares o son mixto. Queremos que esto siga siendo así, por lo tanto, hay que seguir extremando las precauciones, hay que seguir extremando los cuidados. Nos faltan todavía muchas residencias, nos faltan muchos centros por recibir esa segunda dosis de la vacuna para que esas personas sean inmunes. Respecto a la cuestión que se me ha planteado, la Junta de Castilla y León tiene en marcha unos planes denominados de ordenación y reducción del riesgo, que ya llevan operativos varios meses, una vez que se hizo la reescalada, que son planes que contemplan en función de las diversas consejerías la capacidad de adaptar las necesidades de personal físico en las dependencias de la Junta, en función de cuál sea la situación epidemiológica. Esos planes siguen siendo plenamente operativos, lo que el jueves finalizado del Consejo de Gobierno trasladamos a la Comisión de Secretarios Generales es que el mayor número de personas posible pudiera estar desarrollando ese trabajo no presencial, pero sin que eso minorara en ningún caso la capacidad de gestión de las diversas consejerías, porque cada una evidentemente desarrolla unas labores distintas y los trabajos no tienen nada que ver, lo que es oficinas y despachos, con alguien que tiene que hacer una atención presencial para prestar un determinado servicio al ciudadano o bien la atención al público que hace cualquier departamento. Por tanto, con ese doble pilar, el de que el mayor número de personas puedan hacer trabajo no presencial, pero sin que se minore la capacidad de actuación de la Junta, es con el que se está desarrollando esta medida. Previsiblemente este jueves en el Consejo de Gobierno analizaremos cuáles han sido los porcentajes de implicación. Quiero recordar que ese 50% aproximado del que se hablaba el otro día se refería especialmente a los espacios en los que se comparten dependencias, de tal modo que era el 50% de las personas que comparten dependencias para que el ambiente estuviera, digamos, más liberado y que ahora, pues evidentemente, podremos modificar esos porcentajes en función de las decisiones que tomen los distintos departamentos, de tal modo que son las jefaturas de servicio principalmente las que son las competentes para organizar sus propios servicios, aunque evidentemente los empleados públicos siempre tienen la capacidad de poder solicitar, desarrollar ese trabajo a distancia. Por tanto, y como conclusión, esperamos ya el jueves tener las cifras de cómo ha ido la evolución y aplicación, porque esto, como comprenderán, tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. Tienen que organizarse bien los servicios y podremos dar las cifras de cómo está la situación en este momento en concreto. En Castilla y León Televisión nos espera Tatiana Ojeda. Cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Yo tenía la misma pregunta que la compañera de Cadena Ser, así que cedo el turno al siguiente, compañero. Perfecto, Tatiana, muchas gracias. A continuación contamos con Adrián Arias, de la Agencia EFE. Adrián, adelante. Sí, hola, muy buenos días. Yo tenía varias cuestiones. La primera es para el consejero de la presidencia y quería saber si tienen calculado cuántas personas más podría beneficiar esa rebaja del grado de discapacidad del 75 al 65% para los procesos selectivos. Y en este sentido, no sé si nos pueden poner un ejemplo de cómo va a suponer o qué va a suponer estos cambios para una persona con discapacidad. Un ejemplo más gráfico. Luego, a la consejera de Familia le quería preguntar si, a raíz de los casos conocidos de las vacunaciones indebidas en residencias, se va a abrir una investigación a nivel general en la comunidad para saber si se ha producido una situación análoga en otros centros y si la Junta es partidaria de no administrar la segunda dosis a estas personas. Y, finalmente, al presidente del CERMI, hace unas semanas reclamaron un fondo de rescate a nivel nacional y autonómico por los daños ocasionados por la pandemia al colectivo. Me quería preguntar si tienen ya cuantificado cuánto dinero debería aportar la Junta a este fondo y si existe ya un avance en este sentido. Muchas gracias y perdón por la extensión. Gracias, Adrián. Mira, te voy a facilitar algunos datos, yo creo que de interés, que permiten ejemplificar bien lo que va a suponer ahora, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, la mejora de las personas con discapacidad al empleo público. En los últimos quince años se han llegado a convocar hasta 480 plazas para personas con discapacidad dentro de ese cupo, de esa cuota de la que hemos hablado anteriormente, de los cuales se cubrieron 192. Y en el caso de los laborales se convocaron hasta 307 plazas, de las cuales resultaron cubiertas 131. Es decir, se cubrieron muchas menos plazas de las que realmente convocábamos, porque por motivos diversos existían determinadas barreras que las personas con discapacidad tenían que superar en algunos casos. He puesto un ejemplo anteriormente que yo creo que es bastante significativo y es el hecho que nos hemos encontrado de personas que una vez que habían aprobado un determinado examen, cuando querían acceder a desarrollar su labor en el puesto de trabajo, las personas responsables de ese servicio indicaban que las capacidades de esa persona no eran compatibles con el desempeño del puesto de trabajo. Y tenían que acreditar adicionalmente que estarían capacitadas para poder desarrollar esa labor. Esa barrera, que ha sido muy importante y que ha consolidado determinados recursos, además, que han tenido que acudir a la vía jurisdiccional, es una barrera que ahora eliminamos. De tal modo que se hará un especial esfuerzo para que aquellas personas que acrediten que tienen la capacidad adecuada para prestar un determinado desempeño, cumpliendo con la aprobación del examen, puedan hacerlo. Eso, evidentemente, no se puede cuantificar. No sabemos a cuántas personas va a poder beneficiar, pero sin duda es una barrera que psicológicamente va a ayudar a que muchas más personas quieran o puedan presentarse a esos procesos selectivos. Y después, en el caso de las personas entre el 65 y el 75 por ciento de grado de discapacidad, pues ocurre un poco como lo anterior. No sabría indicar qué número de personas que estén en ese porcentaje van a animarse a participar en los procesos de empleo público, pero el que reduzcamos esa barrera también, yo creo que significativamente permitirá que, desde el punto de vista cuantitativo, más personas puedan presentarse a nuestros procesos. Sí, respecto a la vacunación. A ver si soy capaz de explicarlo. Las personas inicialmente susceptibles de estar incluidas en ese primer grupo, las personas mayores, las personas con dependencia, con discapacidad de nuestros centros, así como los trabajadores, han sido 73.400 entre residentes y trabajadores de los centros. De esas personas, el 98 por ciento aproximadamente las teníamos localizadas, es decir, en nuestras bases de datos, tanto las nuestras como las de sanidad, a través de las tarjetas sanitarias, sabíamos quiénes eran los residentes, quiénes eran los trabajadores de plantilla fija de los centros. A mayores se incluye también en ese primer momento de vacunación en las personas que realizan un trabajo externo para las residencias. Por poner un ejemplo, los podólogos, las trabajadoras de cocina. Hay que tener en cuenta que en algunos centros, por ejemplo, en esta segunda ola, el virus entró en los centros por los trabajadores de cocina o contratas de limpieza externas. Se le pide a los centros residenciales que nos remitan ese listado de personas externas que trabajan en las residencias, pero que tienen contacto permanente o que tienen contacto habitual con los residentes. ¿Para qué? Para organizar la vacunación y para comprobar la historia clínica de esas mismas personas, ya que hay personas que pueden tener enfermedades o que pueden ser incompatibles por la vacunación. A partir de ahí, hay que dejarlo muy claro, son las residencias, son los centros residenciales con, me van a permitir, con poca ética, las que incluyen a personas en esos listados que no tendrían que estar en ese primer grupo. Bien porque no son personas mayores, personas dependientes o con discapacidad, bien porque no son trabajadores que tienen un contacto directo con esas personas. Son esos centros residenciales los que remiten esos listados, los que son responsables de la información que nos remiten y, repito, los que tienen muy poca ética en meter a esas personas, igual que las personas que reciben esas vacunas sabiendo que no son grupo prioritario. A partir de ahí, se van a comprobar estas situaciones, se han abierto ya los expedientes informativos correspondientes, se aplicarán las sanciones que correspondan a estos centros y dejar claro también que en el caso de que se detecten en estos centros conocidos hasta ahora o en alguno más, que se han producido estas circunstancias, que se han producido estas irregularidades. Si en esos centros hay plazas concertadas de la Administración, cuando fallezca la persona que está ocupando ahora mismo esa plaza, no se renovarán, no se le renovarán los conciertos a esos centros. Estamos hablando de un tema serio, de un tema importante, estamos hablando de personas o de centros que se han saltado el orden de prioridad y entendemos que tenemos que ser muy contundentes con las actuaciones que se realicen en estos centros. Muy bien, pues evidentemente a nadie se nos escapa que el sobreesfuerzo económico que estamos haciendo, han tenido que ser y estamos haciendo las organizaciones del ámbito de discapacidad como consecuencia de esta pandemia, es brutal, ¿no? Es extraordinario simplemente, bueno, pues yo que sé, todo lo que tiene que ser de…, todo lo que ha tenido que ver, por ejemplo, y tiene que ver con los EPIs, con los equipos de protección, pues ha incrementado el gasto de una manera espectacular. Nosotros, evidentemente, debemos decir de entrada que no solamente ahora, como consecuencia de la pandemia, sino con anterioridad, venimos trabajando y lo vamos a seguir haciendo con nuestra consejería de referencia, que es la consejería de familia, en todo lo que puede ser o nosotros llamamos un plan de sostenibilidad, ¿verdad? Más que de rescate nos parece que de sostenibilidad, porque el rescate es una cuestión puntual, pero a nosotros nos gusta trabajar a más largo plazo con la consejería y así lo estamos haciendo. Bien, en honor a la verdad debemos decir que efectivamente ya ha habido una ayuda para sufragar en parte todo lo que tiene que ver con el costo derivado de los EPIs y eso ya lo hemos cobrado las entidades. El día 14 de este mes, pues también ha habido una publicación en el BOCIL con una modificación de un orden de familias que incrementaba de una manera sustancial e importante y nosotros estamos bastante satisfechos de determinadas prestaciones, prestaciones para nosotros fundamentales, porque afecta además de una manera importante al tercer grado, que es el grado lógicamente más, en fin, con más necesidades de apoyo. Creemos, porque así tenemos la promesa y no dudamos en ello, de que en un periodo relativamente corto de tiempo también veremos incrementado de alguna manera todo lo que tiene que ver con las plazas concertadas, que para nosotros son extraordinariamente importantes y, bueno, seguimos trabajando. No tenemos cuantificado, realmente es muy difícil cuantificar cuál sería la cuantía, valga la redundancia, necesaria para paliar un poco toda esta situación, pero sí que tenemos el compromiso de la Administración y, concretamente, y de una forma mucho más directa, de varias administraciones en cuidado, pero de una forma mucho más directa, por supuesto, de la Consejería de Familia, de trabajar en este sentido. Y, desde luego, bueno, pues esa es un poco la línea que vamos a continuar y vamos a ver si somos capaces, seguro que sí, efectivamente, de establecer para el tejido, el tercer sector de ámbito social en esta comunidad, pues un auténtico plan de sustentabilidad que permita, insisto, y para nosotros eso es muy importante, mirar el futuro de nuestras organizaciones más allá de esta pandemia, bueno, pues que pasará, efectivamente, que va a dejar, bueno, pues este impacto importante en las economías de nuestras organizaciones y de nuestras entidades. Pensemos que, yo he hablado antes de EPIS, pero también ha habido que hacer adaptaciones muy importantes en las propias instalaciones, ha habido que, bueno, pues que contratar en muchos casos a más profesionales porque no llegábamos con los que realmente teníamos, ha habido que hacer mucha, individualizar muchas acciones y muchos programas y muchos proyectos y todo esto, pues evidentemente, requiere también de un costo de personal importante. Pero, bueno, insisto, ahí estamos trabajando y yo creo, porque esa es la voluntad, nos costa de la Administración y, concretamente, de la Consejería de Familia, de salir adelante con este proyecto. Es el turno ahora de Europa Press. Interviene Joaquín Cazaña. Adelante, Joaquín. Hola, buenos días. Yo, intentando saber un poco más aparte de lo que preguntaba Adrián a la consejera, si tiene alguna estimación o se sabe puntual si este tema de las vacunaciones indebidas o que podrían ser indebidas, en cuántos centros se ha producido o si ha sido una cosa muy puntual y residual. Y al consejero de la Presidencia quería preguntarle, ¿hay varios colectivos, como por ejemplo los de los médicos o sanitarios, que piden que se retrasen las pruebas para las oposiciones para acceder a la Administración? Más que nada porque consideran que pueden tener más dificultad a la hora de estudiarlas, dada la situación y de trabajo que tienen, la presión y demás. Y si se van a tomar medidas especiales para el tema de las pruebas que puedan estar previstas para este año. Gracias. Sí, hasta el momento hay que tener en cuenta que se sigue realizando la vacunación. En algunos centros se está realizando la vacunación de la primera dosis, ya que estos centros, cuando se inició la vacunación, todavía tenían brote. Y se está empezando con la segunda dosis. Como le decía, el 98% de las personas vacunadas teníamos constancia a través de los listados de trabajadores de plantilla fija o de los residentes o a través de las tarjetas sanitarias. Y estamos convencidos que han sido situaciones puntuales y muy excepcionales. De todas maneras, cuando acabe todo el procedimiento y podamos analizar todos los datos en detalle, se analizarán también estas situaciones. Pero, como le digo, estamos convencidos que son situaciones muy puntuales, muy excepcionales. Desde el ámbito de función pública teníamos ya previsto un protocolo en relación con el desarrollo de procesos selectivos, porque evidentemente nuestra misión, llevamos trabajando en procesos electivos desde el inicio de legislatura, pues una cantidad muy importante de estos procesos que están en marcha y teníamos que hacer compatible la protección de los examinados, los examinadores, con el hecho de la necesidad de incorporar profesionales a nuestra función pública. Con ese objetivo, de momento, en el ámbito de función pública sí que hemos determinado la posibilidad de, en tanto en cuanto nos encontramos ahora mismo en una situación de tercera ola bastante preocupante, no seguir dando pasos en relación con los trámites de fijación de fecha de exámenes, para que esperemos a que la incidencia pueda bajar. Y en el caso del ámbito sanitario, evidentemente es una decisión que le corresponde tomar a SACIL. He tenido posibilidad de comentar la cuestión con la consejera de Sanidad, que además, como comparecerá esta misma mañana, para dar cuenta de las cuestiones, probablemente puedan indicarle cuáles son las decisiones que van a tomar en este sentido, habida cuenta que además hoy hay mesa sectorial de sanidad en la que están abordando esta temática. Por tanto, prefiero que sea ella la que pueda contestar a un ámbito competencial que se circunscribe a SACIL. Por parte de la agencia ICAL interviene Rubén Travesí. Cuando quieras, Rubén. Buenos días. Quería saber, en primer lugar, cuántas personas con discapacidad trabajan en Administración autonómica y también el porcentaje medio de discapacidad de estas personas. También quería preguntar si el hecho de reducir el porcentaje de discapacidad hasta el 65 por ciento puede suponer un freno o una dificultad para las personas que tienen más grado de discapacidad. Y para la consejera de familia le quería preguntar. El otro día comentaba que entre un 10 y un 12 por ciento de los trabajadores de centros residenciales había rechazado vacunarse. En el caso de que estas personas, por ejemplo, a día de hoy quisieran vacunarse, ¿podrían vacunarse ahora o tendrían que esperar a que se acabara todo el turno de vacunación y entrar en otros grupos? Gracias. Bien, yo no puedo contestarte, lamentablemente, te debo ser sincero. No sé exactamente cuántas personas con discapacidad lo podemos saber, ¿no? Esto es un dato que lo podemos conseguir. Tú si lo tienes, lo tienes el consejero de Presidencia, lo podrá dar. Pues extraordinario, yo no puedo darlo. El porcentaje medio, bueno, realmente se han incorporado mucho más personas con unidad de discapacidad física o sensorial, evidentemente, pero bueno, en las últimas convocatorias, antes lo ha comentado también la consejera de familia, sí que se han incorporado discapacidades con más difícil empleabilidad. Es decir, estamos hablando, pues, en el ámbito fundamentalmente de la discapacidad intelectual o del desarrollo, parálisis cerebral y tal. Entonces, bueno, realmente hay que pensar que fundamentalmente hasta ahora teníamos personas incorporadas con discapacidad, de discapacidades, como digo, físicas y sensoriales. Por consiguiente, ya se van incorporando este tipo de discapacidades y, bueno, pues, un poco sí que es verdad que este es el deseo y es la voluntad y, de alguna manera, esta modificación de este decreto, pues, lo recoge, de verdad, la posibilidad de ir abriendo ese abanico y de ir ofreciendo posibilidades a estas discapacidades como beneficia empleabilidad. Sí, solamente un apunte. Como indicaba anteriormente, dentro de los procesos selectivos de los últimos 15 años se han incorporado 192 personas como funcionarios dentro del cupo de discapacidad y 131 dentro del apartado de laborales. Pero es verdad que ha habido personas que, por distintas circunstancias, han visto que han tenido la discapacidad una vez que ya estaban en el ámbito de la función pública, un accidente o cualquier otra circunstancia. Esa cifra ahora no se la podría facilitar, pero también hay personas que ahora mismo tienen esa discapacidad y que están prestando servicio en la Administración pública. Y sobre las oportunidades que se abren, yo creo que es al revés. Se abren más oportunidades abriendo esa franja de porcentaje de personas con discapacidad y, al final, no nos olvidemos que los exámenes están objetivados. Por tanto, siendo exámenes objetivos completamente, no penalizan a alguien que pueda tener un mayor o un menor grado de discapacidad. Por tanto, lo que hacemos, como bien decía el presidente Cermi, es abrir todavía más oportunidades a las personas con discapacidad. Sí, respecto a las personas que no se vacunaron, los trabajadores que no se vacunaron de la primera dosis, sí se podrían vacunar ahora, cuando en el centro se va a poner la segunda dosis, sí se podrían vacunar de esa primera. De hecho, hay que tener en cuenta que, a lo mejor, en el momento en que se produjo la vacunación, hay personas que podían estar de baja por otros motivos totalmente ajenos al COVID, que ahora se han incorporado y, en esos casos, también se podrían vacunar, sí. Vamos concluyendo. Quedan dos preguntas. En primer lugar, va a intervenir Antonio García Encinas, por parte del Norte de Castilla. Adelante, Antonio. Hola, buenos días. Quería preguntarle si hay alguna herramienta para acotejar esos listados. Hablaba el otro día el delegado territorial de la Junta en Valladolid de que les habían metido un gol directamente y abogaba por crear algún tipo de vigilancia añadida para evitar que volviera a suceder. Y segundo, le preguntaba antes mi compañero Adrián, creo que se le pasó a responder si es partidaria de que esos que se han vacunado irregularmente reciban la segunda dosis o no, o qué hacemos con ellos. Muchas gracias. Sí, a ver, respecto al tema de comprobar los listados, existe un registro de vacunación de las personas que realmente se han vacunado. A partir de los listados iniciales que nos remiten a nosotros, si se comprueba con las personas que realmente han recibido la vacunación, que están testadas, que se sabe quiénes son, se puede comprobar esos listados. Sí, lo que les reitero es que no es un proceso que se pueda hacer en general en 24 horas. Estamos hablando de más de 73.000 personas las que entraban en este primer grupo de vacunación, vacunaciones que todavía se están realizando. Respecto a si las personas que se han vacunado de manera irregular tienen que recibir la segunda dosis, no tienen que recibirla, entiendo que no soy yo la que lo tengo que determinar, que eso han de determinarlo las autoridades sanitarias, si estas personas han de recibir esa segunda dosis o no han de recibirla. Muy bien, pues terminamos con Miriam Antolin, del diario ABC. Adelante, Miriam. Yo ya solo una aclaración. Le he entendido al consejero de Presidencia, que no sé si es así o no, quiero saberlo. O sea, a mayores de la prueba selectiva que tenían que hacer las personas con discapacidad, después en cada centro de trabajo se les pedía un informe sobre sus capacidades y eso es lo que les echaba para atrás. Sí, efectivamente existía la posibilidad de tener un… la Administración podía solicitar una acreditación adicional. Una vez que finalizaba el proceso selectivo y se había superado, existía la posibilidad de marcar una acreditación adicional, que era lo que en algunos casos hacía casi poco menos que imposible que esa persona pudiera acceder al desempeño del puesto de trabajo. Y nos hemos encontrado con alguna de estas circunstancias que, evidentemente, hemos tenido que dar respuesta a los tribunales porque había gente que ha defendido sus derechos en la jurisdicción ordinaria. Esto, a partir de ahora, con la entrada del decreto, lo vamos a dejar eliminado y vamos a tratar también de identificar cuáles son esos puestos también en los que, preferentemente, las personas con discapacidad puedan acceder para evitarnos este tipo de incidencias. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Terminamos aquí esta rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias.